Bienvenidos a Home and Investment En esta ocasión les voy a mostrar este hermoso townhouse que tenemos en renta en Madero 54 Madero 54 es una comunidad cosmopolita que te permitirá vivir en un ambiente relajado, elegante y seguro Estamos en el townhouse número 51 que se encuentra en renta en $17,000 pesos más un mantenimiento de $1,500 pesos Y como podrán ver en la parte de afuera tiene un estacionamiento techado para dos autos Pero ahora vamos a conocer el interior ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo esperando, ¿listo? Eso es todo Seguimos en contacto